Hola chicas y chicos de Tercero, hoy vamos a trabajar con monedas y billetes. Las unidades de nuestro sistema monetario son el euro y el céntimo, ya lo conocéis. Recordáis que un euro son 100 céntimos. Este es el símbolo del euro y los céntimos se abrevian escribiendo CTS y un punto para saber que esa palabra se ha hecho más corta. ¿Veis? El símbolo del euro que es una E con dos rayas. Vamos a conocer ahora las monedas. Tenemos las monedas de euros y esta es la de un euro y dos euros y las monedas de céntimos. La más pequeña es la de un céntimo, dos, después viene la de cinco, la de diez céntimos, veinte céntimos y cincuenta céntimos. Ahora vamos a conocer los billetes de euro. El más pequeño es el de cinco euros, después viene el de diez, el de veinte y el de cincuenta. Estos son los billetes que más utilizamos. Luego hay otros más grandes que son el de cien, doscientos y quinientos que se utilizan bastante menos. ¿Cómo conseguiremos entonces ciento cuarenta y cinco euros solo con billetes? Pues, por ejemplo, cincuenta y cincuenta euros suman cien, más veinte, ciento veinte, ciento cuarenta, ciento cuarenta y cinco. Ya lo tenemos, pero no es la única forma, hay muchas más. Otro ejemplo sería cincuenta, más veinte, setenta, noventa, cien, ciento veinte, ciento cuarenta, ciento cuarenta y cinco. Ya lo tenemos. Ahora vamos a ver varias maneras de conseguir un euro y cuarenta y cinco céntimos, pero solo con monedas. Un euro con veinte, un euro con cuarenta, con cuarenta y cinco. También lo podemos hacer así. Cincuenta y cincuenta céntimos suman un euro, ¿verdad? Un euro con diez céntimos, con veinte céntimos, con cuarenta, un euro con cuarenta céntimos, con cuarenta y dos, un euro con cuarenta y cuatro y un euro con cuarenta y cinco. ¿Lo veis? Se puede combinar de mil maneras. Sabemos entonces, como hemos recordado antes, que un euro son cien céntimos. Al euro le ponemos dos ceritos y ya lo calculamos. Entonces, siete euros serían setecientos céntimos y veintiún euros serían dos mil cien céntimos. Vemos en esta tabla, entonces, que ciento treinta y seis céntimos serían un euro y treinta y seis céntimos. Trescientos cuarenta y ocho céntimos, tres euros y cuarenta y ocho céntimos. Dos mil trescientos céntimos, ¿qué es lo que hacemos cuando dividimos por la unidad seguida de ceros? Simplemente quitamos los ceros, ¿verdad? Si dividimos dos mil trescientos entre cien céntimos, que vale cada euro, quitamos los ceritos y ¿qué nos sale? Pues veintitrés euros y cero céntimos, eso me sobraría cero. Y mil seiscientos céntimos serían dieciséis euros justos. Ahora vamos a comprar este regalo, que cuesta un euro. Yo tengo cincuenta y seis céntimos, ¿qué haremos? Pues a un euro le quito cincuenta y seis céntimos, pero ¿cómo lo hacemos? Pues sabemos que un euro son cien. Cien menos cincuenta y seis es igual a cuarenta y cuatro, con lo cual me sobrarán cuarenta y cuatro céntimos si lo compro, ¿verdad? Bien, ahora compro seis paquetes de cromos, ¿los veis? Cada paquete vale un euro, seis por una, seis. Pago con un billete de diez euros, entonces me devuelven cuatro. ¿De qué manera me pueden dar las vueltas? Pues de muchas formas, ¿verdad? Me pueden dar cuatro monedas de euro, como vemos a la izquierda del todo. En el medio vemos que me pueden dar una moneda de dos euros, una moneda de un euro, que suman tres, y dos monedas de cincuenta céntimos, que suman los cuatro euros. También me pueden dar una moneda de un euro y una de dos, que suman tres euros. Dos, con cincuenta son tres con cincuenta céntimos, más veinte, tres con setenta, tres con noventa, más diez, cuatro euros. Las vueltas me las pueden dar de muchas formas. ¿Cuánto me falta para tener un euro? Vamos a ver. Si cuarenta más, no sabemos cuánto, es igual a un euro, ¿de qué manera lo calculamos? Pues a cien céntimos le quitamos cuarenta, que ya es lo que tengo, y me da sesenta. Entonces, cuarenta más sesenta es igual a un euro. Me faltarían sesenta céntimos para llegar al euro. Ahora, al comprar un libro de dieciséis euros, hemos pagado con un billete de cincuenta. ¿Qué vueltas son las correctas? Pues calculamos, a cincuenta euros, que es con lo que pago, le quito dieciséis. Si calculamos, nos da treinta y cuatro, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver, aquí a la izquierda tendríamos veinte más diez, treinta euros, pero no tenemos euros aquí, tenemos céntimos, uno, dos, tres, cuatro céntimos. Tendríamos treinta euros y cuatro céntimos, con lo cual estas no son las vueltas correctas. Vamos a ver a la derecha, diez más diez, veinte, veinticinco, treinta, treinta y dos, treinta y cuatro euros. Muy bien, esta sería la solución correcta. Fenomenal, pues ya estáis listos y habéis aprendido un montón. Os dejamos unos enlaces aquí por si queréis seguir jugando y aprendiendo con las monedas y los billetes. Un besito.